Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Traigo mil sorpresas enlatadas, pa' que las saques saboreando Tapémonos la vida, ven y tapas al congelador Aquí, ahora, la celebración, si el mundo está roto Tu carcajada me pone en pie, pies tocando la tierra Mano levanta, gritaré Nunca, demasiado tarde, pa' comerte la vida De un solo boca, el pasado ya se fue y el presente camina de tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Seguiré cantando por los caminos nunca andado Espero hoy, ahora, el motivo, la razón El ayer ya lo guardé en cajoncillos de papel El mañana no lo recuerdo, lo olvidé Si los pasos se hacen cortos El sonido de su hueco es otro Y como dijo amado, que gustito pa' mis orejas Tus sentidos, mi corazón Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, puerto presente y aquí a tu lado Amigo, como dijo el sabio La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes Oh, pobre dicho, increíble No, nunca, demasiado tarde, pa' comerte la vida De un solo bocao, el pasado ya se fue y el presente camina de tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, puerto presente, presente y aquí a tu lado Presente, y aquí a tu lado Presente, puerto presente Presente, y aquí a tu lado Presente, puerto presente Presente, y aquí a tu lado ¡Gracias!